Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Si os acordáis, hace unos días estuvimos jugando un mazo Grixis con Fuegos de la Invención. Pero era un mazo Grixis con Fuegos de la Invención que no llevaba alas de los deseos y a cambio llevaba pues un montón de copias de Planeswalkers como Nicol Bolas y cosas por el estilo. Era un mazo más de control que podía jugar perfectamente sin la carta clave de la baraja que es los Fuegos de la Invención. Hoy vamos a jugar otra versión completamente distinta de Grixis porque no llevamos Nicol Bolas de base como podéis ver y este mazo no es que me lo haya inventado yo, es que lo ha jugado Andrei Ostrowski, un jugador pro muy conocido, no he dicho nada bien el nombre pero da igual, y lo ha puesto en Twitter y ha dicho que es una Grixis que está jugando y que está dando muy buenos resultados. Es una Grixis azul-roja-negra igual que la de Nicol Bolas que jugamos el otro día pero no lleva Nicol Bolas de base como digo sino que lo lleva pum, aquí de banquillo, donde están aquí los Nicol Bolas, aquí están ¿vale? El mazo, la idea es la siguiente, azul-roja-negra ¿vale? La idea es juntar unos Fuegos de la Invención y con las Hadas de los Deseos empezar a buscarte cartas del banquillo. He copiado su mazo tal cual él lo colgó en Twitter, entonces lleva algunas cartas para, o sea el mazo lo pienso para Best of 3 ¿de acuerdo? Entonces por eso vemos que lleva 4 copias de Asiok o 2 copias de Bajas de la Guerra para el Best of 3, para el mejor de 3 partidas. Para Best of 1 pues bueno, sería simplemente en lugar de llevar 4 copias de Asiok, pues llevar solamente una para poder buscártela con las hadas y sería cambiar un poquitito el banquillo y meter alguna carta más recursiva para Hadas de los Deseos, nada más ¿no? Como digo, Baraja de Control Grixis, normal y corriente, cartas que te vas a esperar, Llegada de los Dioses Eternos, Ritual del Ojin, lleva Ginetomicida y Gigante Aplasta Huesos. Ahora veréis por qué lleva tantas criaturas de este estilo con aventura. Esto también es aventura, ¿vale? Borrar los pensamientos porque es una excelente quita cartas y es la mejor distribución del formato actualmente y lo que este jugador Straski lleva de base, que es flipante, que es increíble, es 4 copias de Trébol de la Buena Suerte. Solo falta que le metiese verde para llevar también el posadero de extremo duro. ¿Por qué ha elegido llevar Trébol de la Buena Suerte? Porque se ha dado cuenta de que tienes 4 copias de Gigante Aplasta Huesos, 4 copias de Ginetomicida, tienes 2 copias de Ginetomicida, perdón. Tienes la opción de llevar algunas aventuras muy interesantes y además que la Hada de los Deseos en sí es aventura. Y este hechizo, cuando va la pila, la copia, no cuenta como hechizo. Es decir, te permite jugar 3 hechizos, entre comillas, con fuegos de la invención en mesa. 2 hechizos normales o más, incluso puedes llegar a jugar 4 hechizos. Es decir, 2 hechizos normales de turno con fuegos de la invención, que te permite el hechizo como máximo, el encantamiento. Y luego, gracias al Trébol de la Buena Suerte, pues puede que juegues 2 copias de Hada de los Deseos o... ya me entendéis, ¿no? Así que es un mazo súper curioso y en cuanto lo vi dije, madre mía, esto es una genialidad, hay que probarlo, ¿no? Luego, obviamente, para robar cartas y obtener un poquito más de ventaja lleva a extraer los sueños. Y un pack de tierras, pues súper denso, o sea, azul, rojo, negro... De todas maneras, como siempre, en la descripción del vídeo os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis ver y exportar a Magica Arena. Y no voy a comentar mucho el tema de las tierras, pues una azul, roja, negra, un poquito complicada a la base de maná. Lleva un poco de todo, 4 pasajes de leyenda es quizás lo más destacable, porque lo demás son tierras dobles, normales y coherentes que solemos ver en estos mazos. Lleva muchas copias de Castillo y Vendaleza, me preocupo un poco que lleve 3 de estas, no sé qué necesidad hay de llevar tantas copias de esto. E incluso lleva otra más de banquillo, creo recordar, sí, aquí está, lleva otra más de banquillo para el Best of Three, no sé para qué va a meter 4. Pero bueno, la lleva. El mazo tiene 29 tierras, o sea, es decir, no, es que quiere meter una tierra más después de banquillar, quiere meter 30 tierras, pues vale. La mitad del mazo tierras. Un mazo súper interesante y súper original. Y este mazo, por ejemplo, es un mazo que no he probado, o sea, no he probado, pero no me importa. No me importa arriesgarme y jugarlo directamente en ranked, porque tiene muy buena pinta. Y viene de la mano de un jugador profesional, como la copa de un pino, o sea, de un jugador profesional que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y que seguro que es bueno, lo vamos a poder probar ahora, lo vamos a poder comprobar. Bien, echamos la primera partida, la mano no es buena, nos la vamos a quedar igualmente. Porque bueno, o sea, tenemos la carta clave del mazo, ya me entendéis. Tienes ya los fuegos de la invención en la mano, es tono accionada por sí mismo, pero esto es muy bueno contra mazos de criaturas. Entonces, saliendo nosotros, la mano es jugable. Si saliese él, quizás tendríamos que habernos planteado si nos la quedábamos o no nos la quedábamos. Estoy pensando, cabe la posibilidad... Cabe la posibilidad de que robemos en el siguiente turno algo con aventura. Estaba pensando ahorrarme las dos vidas, sobre todo viendo que ha jugado una montaña en lo primero. Es posible que sea una Monored Calamity o una Gruul o algo por el estilo. Bueno, segunda montaña ya lo deja casi todo en monorroja. Hola. He puesto otra de dos estos, los emoticonos estos. ¿Nos ha ladrado el zorro? Los zorros no lo darán, que yo sepa. Este robo es muy bueno. Vamos a jugar tirragirada este turno. Vamos a pagar dos vidas este turno. No es muy buena idea pagar dos vidas contra Monorroja, pero lo vamos a hacer. Y vamos a dejarle atacar tranquilamente. Mientras que no lo vaya a subir a 3-3, le dejamos atacar. Y a ver si juega otra criatura más. Nos comemos otro daño más. Tenemos aquí... Una ventaja bestial con la llegada de los dios eternos. Vale, pone el primer contador. Se lo vamos a dejar poner. Vamos a ver cuál de las dos cartas decide jugar. Pero, en respuesta a esa... ¿Sabéis qué? No me quiero comer tanto daño tan pronto, así que se lo vamos a matar en respuestas. No, espérate, que le puedo dar más 2 más 0 y pon otro contador más y lo salva. No, no, lo ha salvado. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar el gigante aplastador, aunque solo sea esto, lo sé. Aún sí creo que es lo correcto, ¿eh? Porque lo podemos jugar como bloqueador el siguiente turno. Vale, está bien. No pasa nada. Es cierto que nos hemos comido... ¡Eh! No, cuidado. Aquí nos acaba de hacer un pequeño favor. Vale. Vamos a dejarle que siga haciendo cosas. Le queda un mana en el pool. A ver si se vacía el mana. Vale, se vacía el mana. Entonces ahora le matamos esto y le matamos el otro. Ahí está. Esa es la gracia, esa es la gracia. Está bien, está bien. Vale, entonces ahora jugamos cuarta turna. Cuarta... Cuarta tierra. De cuarto turno. Buscamos una tierra cualquiera. No importa mucho, la verdad. Un pantano mismo. Jugamos los fuegos de la invención y el gigante aplasta huesos. Y el siguiente turno, pues ya con la llegada de los dioses eternos a esas cuatro vidas que vamos a ganar. Y un 4-4 que ponemos en mesa a la partida. Se pone muy a nuestro favor. Nuestro oponente está jugando un mazo muy interesante, que es la monorroja agresiva, que la subí hace poco al canal. Que es un mazo que estaba olvidado, pero que... Eh... Esto es un zorro, es un perro. Parecía un zorro, pero los zorros nos ladran. Me siento timado. Bueno, pues como decía, la monorroja agresiva es un mazo que nadie tenía muy en cuenta. Yo le tenía el ojo echado desde el primer día del trono del dream. Lo que pasa es que no me ha animado a jugarlo hasta que no ha pasado un poquito de tiempo. Si me mata el gigante no me importa. Nuestro mazo es un mazo de control. Va a intentar ganar más a largo plazo. Por cierto, ahora que me doy cuenta. No, esto cuesta 4 más 1. No nos llega. Vale, robamos la de turno. Que es otro castillo de Vendaleza. Bueno, claro, ya sé por qué lleva los 3 castillos que antes he dicho. Me parece excesivo llevar 3 castillos de Vendaleza y un cuarto de banquillo. No es que sea excesivo. Es que los usas. Los usas porque como jugar los hechizos ratis... Si nos dequeamos a nosotros tenemos algún tipo de ventaja con el cementerio... Vamos a dequearnos a nosotros por si acaso. Madre mía, se han ido 2 hadas al cementerio. Ya es mala suerte. Bueno, pasamos turno y ahora ya sí empezamos a activar el castillo de Vendaleza que como digo... Al tener fuegos de la invención en mesa, tus hechizos son gratis, es cierto. Tienes siempre las tierras enderezadas. Así que sí que tiene sentido llevar 3 de base. El cuarto de banquillo ya sí que no le dio ningún sentido. Pero si lo lleva Strasky por algo será. Vamos a activar esto ahora. Voy a parar la prioridad de mi mantenimiento por si acaso quiero activarlo otra vez. Esta carta para abajo, pero esta sí que es buena. Se nos han ido 2 hadas al cementerio. ¡Qué rabia, eh! Vamos a ver qué viene por aquí. Pues no son muy buenas. Supongo que lo suyo sería jugar... Vamos a coger nosotros tras los sueños, obviamente. Quizás, ¿no? Sea lo más inteligente. Y de estas, quizás el gigante aplasta huesos sea también lo más inteligente. O un segundo trébol. Nada, vamos a coger el gigante aplasta huesos. Trébol. El trébol. Vamos a coger el trébol. Vamos a hacer la prueba del trébol. No, ahora no. Vamos a coger el segundo trébol. Y ya el siguiente turno veremos qué hacemos. Vamos a atacar. Nos quedan 18 vidas. Vamos a sobraros de vidas, así que nos lo podemos permitir. Vale. El oponente se gasta una chispa que hace 4 daños en matar a nuestra criatura. No hay problema. Voy a parar la prioridad en nuestro mantenimiento, por si queremos activarlo al final de su turno y también en nuestro mantenimiento. Y a ver si encontramos algún hechizo de aventura para dispararlo dos veces, ¿no? Mira, nos hace dos daños a nosotros. Ya sabemos lo que viene ahora. Un gigante de esos. Vale, perfecto. Ya, este mazo me parece que es muy bueno. Me parece que la versión esta de Strasky es una genialidad. Vale, el Hada de los Deseos sí que la queremos. No vamos a activar otra vez la tierra, no hace falta. Fase principal. Hada de los Deseos. Salta dos veces a la pila su habilidad. Dos veces extra. O sea, vamos a pillar tres cartas del banquillo. Es que lo que estoy pensando es que es posible incluso que te quedes sin cartas en el... ¿Vas a cogernos Nicol Bolas? ¿Vas a cogernos una llegada de los Dios Eternos? Eso seguro. ¿Vas a cogernos un Nicol Bolas? Quizás sea la mejor. En cuanto a ventaja de cartas y todo eso. Y de estas... Venga, tercer hechizo que nos vamos a pillar. Pues... Hombre, la celebración planal. Si ganamos 17 vidas a lo mejor el oponente decide rendirse. Le matamos al gigante para evitar perder muchas vidas. Tiro otra vez al cementerio. Decide conceder. Con esas cartas que nos hemos cogido. Es imposible que nos remontase. Muy bueno, muy bueno. Contra una monored. Que es un mazo que está de moda, eh. Que está jugándose cada vez más. Venga, una segunda partidilla. ¡Ey! Nos ando un sobre. Vamos a abrirlo. Venga, va. Antes de la siguiente partida. Siempre mola abrir sobre. Mira, me da un comodín mítico. Vale. Príncipe encantador. Me faltan muy poquitas raras. Y las que me faltan, pues es porque no son buenas. Bueno, me ha gustado mucho el mazo, eh. Realmente mucha calidad. Mucha calidad. Y lo de la idea de poder copiar hechizos de aventura con el trébol de la suerte ese mola mucho. Es muy buena idea. Además, supongo que también Estrasky se dio cuenta de que el mazo tiene un problema. El mazo de fuegos de la invención. Que normalmente no tienes buenas jugadas de segundo turno. Y al llevar, borrar los pensamientos y trébol de la buena suerte, tienes dos jugadas buenas de segundo turno. Fijaos. Si es un mazo de... Bueno, si es un mazo de criaturas, le humillamos. Si es un mazo de Prince Walkers, le humillamos. Encima ha hecho Mulligan. Así que mal empieza. Da un poco igual la tierra con la que comencemos realmente. Estaba pensando jugar azul porque hay algún hechizo que cuesta doble azul en el mazo. Como este, precisamente. Pero los vamos a empezar a jugar gratis, así que no pasa nada. A ver, esta tierra ya nos indica que seguro que estamos jugando contra una... Golos de Cañón de los Muertos, seguro. O prácticamente seguro, vamos, ya me entendéis. Vale, mazo de Cañón de los Muertos. No sé cómo iremos contra Cañón de los Muertos, la verdad. Estoy pensando, ¿es posible que nos juegue...? Vamos a pagar dos vidas. Vamos a perder un montón de vidas y es cierto que eso le puede dar cierta ventaja a él y que nos mate en un ataque con muy poquitos tokens 2-2 de zombie. Pero si, por lo que sea... Es que... Estaba pensando, si juega alguna... O sea, si no es exactamente... Podría no ser una baraja de Cañón de los Muertos. Aún podría no serlo porque me ha jugado justo fuentes consagradas. Espero que al final no sean relevantes estas dos vidas extras que hemos pagado para dejarnos el gineutomicida. Sería un poco raro que no fuese un mazo de Cañón de los Muertos. Pero es que últimamente el mazo de Cañón de los Muertos está dejando de jugar el Biblio al Boreo. Entonces por eso me... Me ha puesto un poco la mosca detrás de la oreja, ¿no? Pero por lo tanto está pensando mucho, lo cual me mosquea. Me asusta. Claro, a lo mejor él se ha asustado. ¿Veis? ¿Veis? Ah, lo convierte en un 3-3 pero no pierde las habilidades. No pierde las habilidades. Así que nos ha convertido en un 3-3. Que sigue siendo... Sigue teniendo las habilidades que tenga. Nos ha acabado de hacer un favor. No sé si tiene alguna forma ahora de matarlo o algo. ¿O pierde las habilidades? No, yo creo que no las pierde. Vamos a quitarle lo que tenga en la mano. Esta es la jugada yo creo de este turno. Bueno... Pues de estas tres... Quizás la mejor es había una vez. El alguacil de atención la verdad es que no nos importa demasiado sabiendo que tenemos otro gine de homicida. Pero le voy a quitar el alguacil de atención. Quinta tierra. ¿Queremos quinta tierra? Ahora mismo no nos corre prisa la quinta tierra. Tal como tenemos la mano. O sea, la vamos a necesitar. Pero más adelante. A ver, le hemos dejado dos cartas muy buenas en mano, ya digo. Pero no quería que me quitase los fuegos de la invención ni el trebo de la buena suerte. Vale, hemos robado tierra. Voy a atacarlo primero. No creo que vaya a haber diferencia. Vale, jugamos primer hechizo de turno. Extraer los sueños. Nos vamos a coger un hada. Y muy bien, todo lo demás tierras. Y hemos visto la calidad del castillo de Vendaleza en la parte anterior. Así que el castillo de Vendaleza para... Qué pena haber jugado tierra antes de buscar. Ahí he sido de tonto. Ahora vamos a saber si se copian los hechizos. Yo creo que esto sigue estando, la habilidad. O dice textualmente que la pierde. Ah, dice que pierde las habilidades. No he dicho nada. Todo el rato lo he estado diciendo, lo he dicho mal todo el rato. Vale, ¿qué puede ser bueno contra él? Hombre, a ver. Las bajas de la guerra pueden estar curiosas. Creo que unas bajas de la guerra pueden estar bien. No es mucha ventaja de cartas, pero le rompemos alguna tierra. Es total, es un hechizo que vamos a poder jugar gratis el siguiente turno. Mira, ha encontrado una de las mejores cosas que podía encontrar. Pero es artefacto. Así que con bajas de la guerra le rompemos el golos y la tierra que se busque. Así que vamos a poder seguir... Él, obviamente, en la situación que se encuentra, tiene que jugarlo sí o sí. Buscar tierra. Pero es una jugada que vamos a anular con las bajas de la guerra, ¿no? Se buscará cañón de los muertos, pero está muy lejos de activarlo. Bueno, muy lejos, ya me entendéis. Ahora mismo no puede activarlo. No, no ha cogido un cañón de los muertos. Ha cogido mana negro para activar el golos. Es posible que sea la única tierra negra que tiene, ¿eh? A ver, subimos tierra y artefacto. No hay nada más, ¿no? Vale, pues esas dos cosas. No, le voy a cancelar, maldita. Tierra y artefacto. Le destruimos ese artefacto, correcto. Y la tierra, yo creo que la queda negro. Es posible que no tenga más mana negro en el mazo. Vale, segundo hechizo del turno. Podemos jugar a la de los deseos como criatura. O incluso... Podemos meter el jinete homicida en mesa. O andro gratis. Vamos a hacer eso. Más que nada para intentar ganar la partida lo más rápido posible. Ahora metemos ya de 5. Y a la final de ese turno activamos esto. Lo voy a... Bueno, ni lo voy a parar en nuestro mantenimiento porque casi seguro que algo encontramos. Mira, ahí viene su cañón de los muertos. Pero solo tiene 6 tierras distintas ahora mismo. Salvo que encuentre tierra distinta con la espiral de crecimiento, que no es imposible. La encontró. Pero no importa porque se la podemos matar. Y seguir atacando. Uff. No queremos ninguna de esas dos. Así que voy a parar la prioridad de mi mantenimiento para volver a activar la tierra. La verdad es que sí que es buena en este mazo esta tierra. Vale, pues... El gigante aplasta huesos nos puede valer. Más que nada para quitar el bloqueador de en medio. Y ya está. Lo jugamos por cero, haciéndole dos daños. Lo estoy haciendo en el paso de robar, me acabo de dar cuenta. Atacamos. Y vamos a jugar criatura. Ah, no. Sí, sí, jugamos criatura. Y a ver si suerte. Si él pone como mucho un token 2-2, ganamos. A ver si no se roba nada. Hay ciertas cartas que podría robarse. Gana 3 vidas, pone un token, pero lo puedo matar con el jinete. Se me ha olvidado parar la prioridad de mi mantenimiento, pero no importa. Pegamos de 9 y ganamos la partida. Bueno, a él tampoco le ha salido una partida perfecta, digamos. A nosotros sí nos ha salido una partida más o menos normal. Llevaba a Oko. Precisamente durante este Mythic Championship, Kenji e Gashira, Numot de Numi, uno de mis jugadores favoritos, ha estado jugando este mazo, el mazo de Golos y de Cañón de los Muertos, que estamos viendo ahí enfrente, con Oko. Y no me parece mala elección para ese mazo. Bueno, hemos hecho un par de buenas partiditas. El mazo me ha gustado. Me ha gustado incluso más que la que jugamos el otro día. La verdad es que está muy bien. Y el toque de las aventuras la hace original, la hace distinta, la hace especial. Así que me ha gustado muchísimo. Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.